La Policía Nacional, a través de las unidades policiales de la 2ª Macrorregión Policial Lambayeque, ha efectuado un operativo exitoso en horas de la noche y en la madrugada, donde se han intervenido a presuntos integrantes de la organización criminal Los Hijos de Dios, que sería una facción de la organización criminal Tren de Aragua, logrando la detención de 10 personas, 9 a mérito de un mandato judicial y la otra persona a mérito de estar en flagrante delito por tenencia ilegal de armas. Este es un operativo que se ha realizado a nivel nacional, donde Lambayeque ha sido uno de los puntos considerados en esta investigación. Efectivamente, es un operativo, un mega operativo a nivel nacional, donde se han realizado operaciones policiales en los departamentos de Lima, Lambayeque, Ica, Ucayali, Cerro de Pasco, Tacna, donde en forma simultánea se ha llevado a cabo este operativo. ¿En viviendas como en penales también? ¿Esto requiere también penales? Efectivamente, ha habido penales en otro departamento donde se ha efectuado también este operativo policial. Se sabe que esto es una organización criminal, donde tienen una estructura y se encargan de traer víctimas, las captan en otros países, en este caso principalmente en Venezuela, las llevan por lo que es Colombia, las pasan a Ecuador, y de Ecuador las traen acá a Perú. Y en Perú pues ya empieza, digamos, también ya la explotación principalmente sexual. No agarran, les cobran cupos, ya sea primero el traslado desde Venezuela hasta aquí, les cobran un promedio de 10 mil, 12 mil, 14 mil soles. Aparte es un pago diario que se tiene que hacer, como una pensión, como se dice. Y también acá empiezan a trasladar a diferentes puntos del país, justamente por eso es que se configura el delito de trata. Gracias. 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 Gracias.